Felipe, ¿podrías decir cuál de los tres nuevos dinosaurios está más avanzado? Dilo, Herrera, Diablo. Tiene que haber más cosas que hacer. Si no, es aburrido. Sí, lo estamos intentando. Pero es difícil diseñar nuevas mecánicas que sean divertidas y no estropeen el juego, haciendo que perdamos tiempo de desarrollo. Tengo la impresión de que las mecánicas de supervivencia se han mantenido flojas intencionadamente, para que no generen mucho trabajo de equilibrio. No intencionadamente, pero además de un sistema de temperatura y quizás un sistema de enfermedades más complejo, sin confirmar nada, ¿qué más podríamos hacer? No estoy seguro de si puede responder, pero es una sola mordida para obtener el máximo efecto del veneno, o necesitará acumular el veneno en la presa a lo largo de varias mordeduras. Son tres etapas de veneno. Creo que muchos de las mecánicas son demasiado fáciles. Así que completas rápidamente tus tareas, moverte a la zona X y comer la comida, por ejemplo, y luego pasas a sentarte en un arbusto o a jugar al Deathmatch con el tiempo que te queda. Cierto. Las mutaciones dan un poco más de mini-misiones para los jugadores, pero el problema aquí es crear nuevas ideas. Sinceramente, me he quedado sin ideas. Lamentablemente soy humano. ¿Cómo van las mutaciones? Bien. Ya más de 20 fueron implementadas y probadas. ¿Cuántas mutaciones hay? Depende. Hemos diseñado más de 60, pero no todas se agregarán. He oído que quieren hacer madrigueras en los próximos ciclos de actualizaciones. ¿Alguna idea de cómo funcionará y con qué dinosaurio? Sí, hay personas trabajando en los recursos para eso, así que puedo actualizar el código, ni idea de cuánto tiempo va a tomar todavía. Philip, ¿cómo va el trabajo de Gateway? ¿Han tenido algún problema? Sí. Hemos estado trabajando en un problema de memoria. El mapa estaba costando más de 15 gigas del lado del servidor. Lo pudimos reducir a 8 gigas hasta ahora, que también afecta a los clientes y el tamaño del disco del juego. Está previsto que el Carcharodontosaurus y el Coritosaurus sean dinos individuales o solo skins para el Parajiga. Ambos planeados como dinos. Hay un total de 64 dinos planeados, pero no los listaré. Solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo obligatorio quisieras pasar viendo cómo te comen vivo? 15 segundos es mucho más de lo que piensas. Solo digo. Hola Kissen, tengo una pregunta. ¿Los carnívoros más grandes podrán llevar bebés en la boca en un futuro? Probablemente no. Hey Punch, no sé si ya respondiste esto, pero el Herrera, Dillow y Diablo saldrán en la misma actualización que con el nuevo mapa? Las cosas ya no están vinculadas unas con otras, así que cualquier cosa puede estrenarse con cualquier otra cosa o incluso por sí sola. ¿Cómo va la mecánica del tiempo y clima? Casi terminado. Se actualizarán los modelos de la IA actual, los animales modernos, pero seguirán siendo los mismos animales. ¿O se sustituirán por una IA de dinosaurios? Se actualizarán los modelos de la IA ambiental, por lo que se mantendrán y también se añadirá IA de dinosaurios. ¿Podrá el Herrera anidar en los árboles? Es algo que nos encantaría agregar en algún momento. En otro tema, ¿hay planes para emotes para dinosaurios para tener más comunicación corporal? Sin duda lo hemos pensado y es algo que nos gustaría hacer para dar un poco más de inmersión. ¿Las abejas que se vieron en el directo de Dandy van a producir miel para que coman los dinos? Por supuesto, recibiendo algunas picaduras en el intento. Si no recuerdo mal, producirán miel que algunos juveniles podrán comer. Su propósito secundario es picar cualquier cosa que no pertenezca a esas áreas. ¿Gста? ¡Gracias! ¿No? ¿Sí? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Nos? ¿No? 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 Gracias por ver el video.